El Poder Ejecutivo solicitó una vez más al Congreso autorización para extender por 25 días el estado de emergencia para enfrentar el COVID-19, con el argumento de que para desarrollar con éxito el plan de reapertura gradual de la economía, el gobierno necesita mantener algunas restricciones al movimiento de las personas. Para conocer esta petición, el Senado convocó a sesión para este jueves. Catherine Díaz nos amplía desde la sede del Poder Legislativo. Adelante, Catherine. Gracias, buenas tardes. En una comunicación dirigida al presidente en funciones del Senado de la República, el presidente Danilo Medina expone las justificaciones que tiene el gobierno para hacer esta nueva solicitud de extensión del estado de emergencia debido al coronavirus. En dicha comunicación destaca que mientras se produce la apertura gradual de las actividades económicas, se requieren mantener vigentes otras medidas de distanciamiento social para evitar un descontrol en la propagación del COVID-19 y poder avanzar sin retroceso alguno en la ejecución de las cuatro fases que comprende el plan de retorno a la normalidad. Esperemos la desescalada, sigamos midiendo el proceso y avancemos en la medida en que los datos duros y fríos nos digan si tenemos que recular o sencillamente avanzar. Además, señala que el toque de queda es una medida crucial durante la puesta en ejecución de las diferentes fases del plan de reapertura de la economía dominicana, pues es sabido que muchas actividades nocturnas conllevan aglomeraciones de personas que se convierten en focos de contagios del COVID-19. Todos tenemos que hacer un esfuerzo por contribuir a que el efecto sea reducido al mínimo. Es doloroso que se pierda un solo ser humano. Aunque la oposición ya ha adelantado que no aprobará esta nueva solicitud de extensión del estado de emergencia, algunos legisladores miembros de esta bancada tienen opiniones particulares. Como la cosa va bien, vamos a, creo que podemos mantener el horario como estar, tranquilo ahí. Porque tampoco el gobierno lo puede hacer sin la aprobación del Congreso. Y si nosotros abrimos todo, entonces si la pandemia sube, entonces va a ser una responsabilidad de la oposición. Eso es lo que yo entiendo. La educación a la población, más que medida de extensión, que es lo que favorece a los sectores, diríamos, que se están nutriendo, que se están lucrando de esta epidemia. La sesión en el Senado de la República para conocer de esta solicitud está pautada para este jueves a las 11 de la mañana. Y como en ocasiones anteriores, en medio de esta situación sanitaria, en los trabajos de este hemiciclo se realizarán sin presencia de la prensa. Esto es todo por el momento, ahora retorno con ustedes. Catherine, gracias.